¡Suscríbete! 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 pasé. Pendant que este tiempo, en la tierra, la actividad que el mundo se utiliza el sistema de transporte para que se venga capaz de viajar normalmente. Pablo León ha mostrado todo el mundo en el país de México. Algunos detalles tienen que conocer todo el mundo. En la estación Bralea, es Atla Lico. Este es el sistema de ventilación. Atla Lico mismo. Es en la zona de Estapalapa. La vini la, la conexión que está realizada es entre la línea 12 y la línea 8. Es así. Es decir, la conexión que está realizada y yo voy a avanzar aquí. Me voy a encontrar un amigo. Me voy a poner en la línea 8. Y me voy a hacer un video para que me voy a compartirlo con nosotros. Si tú no estén Estapalapa o en la línea 12 o puedes ir a través de la línea 8 normalmente tú puedes hacer vice-versa. Para que te hagan la línea 10 y si tú no marchas más de 1 kilómetro para que nos llegamos a la línea. Es muy importante. Y todo el mundo que está realizada es la línea 12 que está realizada para salir a la escuela, estudiantes, estudiantes, trabajos, estudiantes, 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 Todo el mundo es siempre precioso. Todo el mundo es siempre precioso. Normalmente. Esto es lo que yo entiendo. La línea es para ir. Pero hay otras líneas para volver. Pero yo voy a pasar en otras líneas. Yo voy a pasar en otras líneas. Ya. Yo voy a pasar en esta líneas. Yo voy a pasar en esta líneas. Yo voy a decir. Esto es un sistema para avanzar. Hay gente que está trabajando en esta líneas. Pero yo voy a pasar en esta líneas. Pero yo voy a pasar aquí. Todo el mundo está bien precioso. Y dice. Yo voy a pasar en esta líneas. Las ciudades son tan largas. Y yo voy a pasar en esta líneas. Hay gente que está trabajando en esta líneas. Se va depender de lo que se trabaja. Hay gente que está trabajando en esta líneas. Hay gente que está trabajando en esta líneas. Tienes que están largas. Y hay las ciudades que están construyendo. y ahora los mexicanos que están aquí viviendo en la tierra y se marcha en el Sevre pero se marcha en la tierra ¿no hay cantidad de gente que está aquí? si, para que este se descanse en la tierra y ya se descanse vamos a ver en la línea 12 la rueda y se descanse en la tierra y se descanse en la tierra Esta es la salida de Melgencia Sorte Emergency Ok, vamos a montar Pigo En marcha eléctrica Vamos a montar Pigo Para olvidar mi trabajo Abonnez y comenta Y nos comparta Y nos comparta ¿Vale? ¿No? 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 ¿Hay un香港? ¿No? 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 ¿Lo pedieli Al Victorino Seごろ ¿No? directive ¿Por Wo jako La, en Patisa, nos encontramos con un grupo de gente que viene y a un grupo de gente que quiere salir. El grupo de gente que quiere salir y a un grupo de gente que quiere salir. ¡Gadé, Kose! También tenemos que ir a Haití, en Porto Prens. Tenemos que tener un sistema como esto. Un sistema de transporte. El grupo de gente que quiere desarrollar, merece esto. Si tenemos que tener un pack de gente que vive en una ciudad. No tenemos que tener un gran cambio, un gran cambio, un gran cambio. Un gran cambio, un gran cambio, un gran cambio. gen像 aseguartes y 3ищas y 5 pesos. También te llamas a 4 pesos y 5 pesos. También te las están haciendo las 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 que no esténjos. Si solo no, 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 no esté las 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 las. Es como te funcionan. Zaíamos que nadieита no, no mira, no es que nos viajamos las 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 laslas. Excepto, no, si todos vamos viajamos la las 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 las, pues tää con certeza. ¿Claro? Sí, eso creo quevida va funcionar. La ciudad de 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 la ciudad. El pueblo se basa a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo social. Después de esto, la gente me dio un debate sobre ella, que dice que la gente se ha sabido de gente porque no tiene una cantidad de veces en México, no tiene maschines durante este tiempo. Y ella misma se ha hecho una vez que en un momento de comprar maschines. Zanmian dil con sa Etasini Sistem transport publik la Pa telman evolue vremen Pa telman genel Mounyo pa telman itilize el to Sa vin fe ke Sa vin fe ke Nan peyi dan kou Meksik Chile Lot peyi nan Amerik la E gen moun la Kapmachet la ki gen machine Ki preferi itilize sistem metro ala Oui Ok si yon moun ou descend la Ou fe direksyon vou alin entri en pou Klawak Mene la mwen ma kontine tou doat toujou Ma kontine tou doat Po malin entri en san avek Zanmian la Ya sa ble di etasini ni li yon obligasyon Pou kapab achete Machin Pase gen koutou pa vin sistem transport telman Men yisit la Sistem transport publik la vremen Li vremen vaste Ok nou get anrive la Nou get anrive nan Nan stasyon Atla Liko Men se lin 12 la Bon mwen si mwen sinyal la Pase se An ba ten ou ye la Ok mwen ba gen sinyal nou Po m kontakte zanmian Mou konen nan ki point li La tout moun ap tante sa se lin 12 la Lin yandose Lin 12 E Sa se lin 12 Mwen mwen se nan lin 8 la Ma prez anvian pa m alansan ma avek Si m soti la Ma pey 5 peso anko Sa ki mwen le fe Si m gen sinyal Ma pey tante patne avini la Po mpren li Po nou retou ne pratikman fèm Po nou fretou ne fèm Meme out la anko Napretou ne fèm Meme out la anko Po ke nou kap ap tume la Sa se mi towa ki rive la Mwen yu pra la bode Lin sa on lin ki tremo den liye Mwen yu pra la bode Mwen yu pra la bode Deaktivite nan Se va deaktivite nan Moun 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 Hehehehe Lin sa tre tre moden Tre moden Deloagay net Mwen nan lin 8 la Son bak etansi yun vagon ki gen Bargoun ki le ap chanje yo Ay nan zon namwete faw chanje yo Wala meni sa se sisteme me towa Bargouni kele zonmim nan pa vini Gele bise bo ko rive nan lin sa nou Pas ki si yo te rive Mou tap getan wèl deson la Mwen yu la sa mi fè la se sinyal pou m chèche la Pou m chèche sinyal pou m kage kontrol misye la Ok Eske nou ya kante de mache Mache pou m rive la Toute mache Sa wou net se Sout terren Sa wou le di Ambate Yu konekte toule de Toule de linyo la Yu konekte toule de Kwen yu la souvle travese pou alè l'autre bò Wap travese la ron sa Nan espasa la Wap travese pou alè l'autre bò la Mon yu m se nan bò sa ma prite la Bueno, gracias por ver el video. Bueno, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.